¿No hay ninguna fuente de la diosa o algo así cerca? ¿Qué hace aquí un perro? Algún sitio para curarme vida sin tener que gastar mi estupido hada, que para eso la tengo. Podría comprar una poción, pero paso, el dinero es mío y no me lo pienso gastar. Fuente de hada, ¿dónde había algún fuente de hada cercana? Es más, espérate un momento, claro, esperar un segundito. Además que está cerrado y no voy a poder avanzar. Voy a volver al Templo de la Luz un segundito. Porque si tocaba, ¿cuál era? La Nana de Zelda, ¿no? O la Canción del Tiempo, una de las dos. Cerca de una de las estatuas estas del ojo. Me daban hadas, ¿no? Vamos a probar, que es lo peor que puede pasar. Y ha colado, ha colado. ¡Oh! Madre mía, espera, 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 que tenemos fiesta. Me voy a poner... Esto no lo voy a necesitar hasta dentro bastante, así que lo puedo quitar. Una de vosotras se viene conmigo. Y las otras dos no vayáis muy lejos. Tú, ven, cúrame, cúrame. Gracias. No me ha curado entero. Pues bueno, que venga la otra. Si insistís. Ahora lo voy a hacer de día y me voy de aquí. Canción de hacerse de día. Tantas canciones que no sé cómo consigo acordarme de la mitad. Así mejor. Eh, sigue habiendo perros. ¿Por qué me siguen? ¿Los perros no tienen que desaparecer por el día? No deberías estar vivo. Con el par de texturas sería... Puede ser un poco... Un poco por saco. Con el par de texturas el templo de la oscuridad puede ser un problema. Ya veré a ver qué se puede hacer, porque es una cosa que no pensaba que podía pasar. Nunca se me había ocurrido a ver si el par de texturas jodía las lentes de la verdad. Aunque bueno, ya veré lo que hago, ya veré lo que hago. Tiene que haber alguna solución. Eh... ¿Dónde estoy yendo? Ah, al lago. Vale. A ver, me pongo así y vamos para atrás. Hay un bug para dejar a nadie en el templo del tiempo. No... A ver, un problema. Si un bug sé cómo se hace y es fácil de hacer, lo puedo hacer en el live stream. Si tengo que aprender a hacer un bug de repente, imposible. O sea, no voy a poder... Puedo pasar por aquí. Link, suelta. Suéltate, Link. A ver, es más o menos para allá. Eh... Si de repente tengo que aprender sobre la marcha a hacer un bug, me parece que no lo voy a hacer. ¿Sabes lo que te digo? Mira cómo corre. Ahí va el cartero. Es curioso que el cartero sí que le afectan las... La capucha de conejo, que la hace correr más rápido, pero a Link no. Luego en el Majora's Mask le pusieron esa habilidad. Que las capuchas de conejo corrían más rápido y eran súper útiles. Las llevaba todo el mundo. A ver, estoy a punto de llegar al lago. Tenía que enseñar la canción al... Al espantapájaros. Que es una cosa que se me quedó por hacer. La tuve... Tenía que haber hecho el otro día, pero... No lo hice. Porque de adulto es útil de vez en cuando tener la canción esa. Porque invocas al espantapájaros, digamos. Y te sirve para engancharte con el gancho a sitios. Que es una cosa que podía haber utilizado en el templo del bosque y no lo pude hacer porque no toqué la cancioncilla. Así que antes de nada voy a hacer eso y luego ya me vuelvo adulto de nuevo. Y empezamos con el templo de fuego... ¿Cómo se llame? Ah, y la pesca. Importante, la pesca de adulto. La voy a hacer también. Voy a quitarme lo de encima lo antes posible. El templo del fuego recordó que no era muy complicado. Era bastante más... Más pa'lante. Más tirar pa'lante que el templo de... Bueno, la cosa esta que he hecho de la lente de la verdad. Y la he hecho a mitad, medio mal y todo eso. A ver. Tú. Bueno. ¡Oh, tienes una ocarina! Ey, ¿por qué no me... ¿Tocas una canción? Un momento. No te la voy a tocar. Espera, bueno. No recuerdo esa canción. Bueno, se me ha olvidado hablar con él antes. Hubiera tenido más sentido. Soy Bonuru, el espantapájaros... Genio musical. Vale. El genio musical espantapájaros. Escuché una canción una vez y nunca lo... Escuché una canción una vez y nunca lo olvido, nena. Vale. Esto básicamente... Iba a prepararme una... A ver. Había buscado como... Una canción típica de estas. Convertir una canción a Ocarina of Time, ¿no? Pero el problema es que las notas no se convierten bien. Porque... El... Sabéis que con la Ocarina no están todas las notas. Hay que... Para hacer algunas notas tienes que darle arriba en el stick o a la Z o cosas así. Y entonces no queda bien. Además, la canción que yo quería... Hacer... Tiene seis notas. Y además de que no se convierte en bien. Aquí no puedo hacerlo de arriba, no sé qué. Olvida esa. La he hecho sin querer. Eh, no está mal. La recordaré. No, en realidad no era esa la que quería. Pero... Vale. Porque... Voy a alejarme. Lo que yo quería hacer... Era otra cosa. Dejad un momento que tengo que equipar unas cosillas. Cuando... Vale. Esto... Hay un bug que sí que sé hacer. ¿Qué es? Cuando tienes la botella así en azul, ¿vale? Cuando coges algún bicho... O pez o hada... La botella se vuelve azul. Y cuando lo... Recién cogió... La botella se te queda azul en la mano. Ah, esto tiene que haber preparado mejor. Vamos a ver. Supongo que con el boomerang me valdrá. Si cuando yo hago esto... Pego un salto hacia atrás o... Estoy en el aire. Mientras esté en el aire le doy al objeto... Le doy al... Al objeto de la botella y a otro objeto del inventario... A ver si me sale. Puedo tocar... Otras cosas como si fueran la ocarina. Y... Y con esto... Quería yo hacer... Y también puedes tocar la espada, que es... Que es lo cachondo. Quería ver si hubiera podido... Hubiera estado bien... Pero... Lo he probado antes y no podía. Si hacen lo mismo... Pero con la espada en lugar de con el objeto... A ver, ven para acá. A ver si me sale. Voy a coger un saltillo... Para tener más tiempo en el aire... Para poder hacerlo mejor. A ver... No, quería tocar la espada. No le he dado para ese lado. ¿Se puede tocar la espada? Dejarme que... Es... En serio, se puede. Ven. No hace falta... Si tengo un saltillo... No hace falta que... Que de la vuelta de la etapa atrás. Le he dado al B, tío. Le he dado a atacar con la espada. Deja de obsesionarte con la... Con tocar eso. Voy a cambiar los objetos del inventario... Porque el tío ahora está como si tuviera la espada afuera. A ver... O voy a... Voy a poner el palo. No entiendo por qué está pasando esto. A ver... ¿Saca? ¿Por qué saca de espada? A ver... Mira... Esta es tu espada, Link. ¿Lo entiendes? ¿No? Sí, tal vez. Porque yo creo que me estaba poniendo eso como si fuera la espada. Un último intento. Ah, sí. También se puede tocar... Se puede tocar el palo como si fuera una flauta. Es lo divertido. A ver... Mierda. Esta vez no ha saltado. Solo una última vez. Porfa, en serio. No me está saliendo nada. A ver... Ahora. Ah, no se ve por el escudo. Lo tenía que haber quitado. Cuando tengo el otro escudo no se ve. Pero toca la espada así. Y la canción que quería haberle puesto al espantapájaros era tal que esto. A ver si alguien lo pilla, lo que es. Ah, lo malo es que de subirla a esta sale mal. Pero a ver si lo pilláis. La última nota siempre me sale mal. Pero bueno. A ver si no. Alguien de los 90 lo sabe. Más o menos. No se entiende mucho. Pero bueno. Mientras tanto le voy a enseñar la canción de verdad. Oye tú, quiero que... Vamos a poner una canción. No. No, no he enseñado dos anillos. Voy a enseñar una canción típica. Ups. No, perdona. Esa no era. Voy a hacer... Izquierda, derecha, izquierda, derecha así todo el rato. Porque la idea que tenía yo era hacer. Lo de cambiar la ocarina o el objeto. Y tocar esa canción para invocar al espantapájaros. Hubiera quedado bien, pero no. La canción tiene que ser solo de 8 notas. Si no, no vale. No puedes hacer una canción de 6. Ni nada así. Si hay alguna forma, siempre puedo volver de pequeño a hacerlo. Porque me gustaría. Ahora. Creo que si se la tocaba a este otro, se emocionaba. Qué canción más de mierda, ¿no? Oye, tú, no es la... Estupendo. Toca mi corazón. ¿Qué? Ah, o sea, tenía que enseñar a este. Ups. Si vienes con una... No, espérate. No te voy a tocar la misma canción que le toqué al otro. O este simplemente bailaba como una estúpida mierda. ¿Por qué le da la... Es más, ¿puedo tocarte la canción otra? Eh, yo creo que esta vez sí que se ha quedado con el tono. A ver. Mierda. A ver. A este espantapajaro sí que se le puede cambiar el tono de las notas. Con una misma nota la puedo hacer con distinto tono. Buah, deja de... Por hacerla tan lenta ahora está cambiando el ritmo como quiere. Sí, y luego le doy a la A por hacer el mongo. Ya, 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 tranquilo. Madre mía, le está dando un ataque. Vale, por Dios. Pero entonces sí que puedo enseñar la canción que quiero yo a este. ¿Por qué le doy a la A para terminar de las canciones? Me cago en mi vida. Tengo que darle a la B y le doy a la A sin querer. A ver. No sé si de verdad este es el que le tengo que enseñar. Lo tengo que enseñar al otro, pero bueno. Lo he hecho mal. A ver. Estoy perdiendo un tiempo medio valioso. Se me va el este, pero bueno. Sería esa en teoría. Bueno, ya. Vale. Hasta luego. Creo que ya le he enseñado la canción a este. En teoría ahora lo que debería pasar es que cuando me aparezca. Ahora le tengo que tocar las canciones. Vale. Creo que con la que le enseñé antes ya vale. Pero por si acaso se la voy a enseñar de nuevo. La izquierda y la derecha. La izquierda y la derecha todo el rato. Porque me sería para que en el futuro pueda invocar a su amigo de ahí. Vale. Sí. Ya te he enseñado la canción. En el futuro. Podré invocar al otro bicho. Ahora. Me voy a hacer adulto de una vez. Vámonos ya. Porque con los espantapajos me tiro a media hora. Haciendo el mongo. Espérate un momento. ¿Qué hago? Vámonos tocando el preludio de la luz ese, ¿no? Al revés. He tocado otra canción sin querer equivocándome de notas. Queriendo corregir las notas he tocado otra. No me sirve de nada esto. A ver. Era. A ver. Era al revés, ¿no? Vamos a ver. Esto. Lo estaba haciendo al contrario. Estaba haciendo derecha arriba en lugar de arriba derecha. Ya decía yo que la canción sonaba parecida, pero no del todo. ¿Qué es el templo del tiempo? Sí. Harás lo de la espada Vigoron. Más adelante. Más. Bastante más adelante. Las submisiones y todo eso. Hasta que no esté seguro de que las puedo terminar, no las haré. Porque no quiero que pase como pasó con lo de las máscaras. Que pensaba que lo podía hacer y no podía. Así que hasta que no me asegure de verdad, no haré misiones secundarias de ese estilo. Bueno. Vamos a hacernos adultos otra vez. Templo del tiempo. Bien. A ver. Una cosa. Objetos. A ver. Por cierto. Vamos a ver. Los que no hayáis visto. El fuego de Dean lo tengo ya. Vale. Esas cosas fui ya. Debería guardar de vez en cuando. A ver. Adulto de nuevo. Tenemos que ir a... Primero vamos a pescar. Solo porque sí. Y luego vamos a... Al templo de fuego que... Creo que nos dará tiempo. Ha pasado... No ha llegado a pasar una hora todavía. No ha llegado. No ha llegado a pasar. Bien, ah, puedo llamar a... Oh, Epona, y está hablando de ti precisamente. Decía que te podía llamar para ir más rápido, pero mira, que bien, ya estás aquí. La bolsa de rupee es más grande y creo que no me haga falta todavía. Luego, cada vez que me acuerde iré yendo a ver al hombre este de las esculturas, porque ir y que me diga no, todavía te faltan no sé cuántas es un poco tontería. Hasta que no tenga necesidad de la bolsa de rupee es más grande y todo eso, ni siquiera lo voy a intentar. Así mientras tanto voy cogiendo a más. A ver, esto lo podíamos saltar, ¿verdad, Epona? Claro que sí. Estupendo. Vale, a ver, necesito... Vamos a pescar. Ahora, una cosa. A ver, ¿alguien se acuerda? Había... Mmm, un segundo. Ya que estoy aquí... No, 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 no le... Oye, tú, ¿te acuerdas de mí? En teoría, si toco ahora la canción, deberías invocar a tu superamigo, ¿no? ¡Oh, es la ocarina! Toca esa canción otra vez, nena. Ah, sí, vale. Te ponen, te ponen efectuito para hacer la canción de mierda. ¡Oh, sí! ¡Esa es! ¡Esa es la canción! ¡Uh, mierda! Le he dado a la B. Perdón. Diré que te ayude si está cerca cuando oiga la canción. Vale. Eh, no sé, creo que decía cosas de su amigo, el otro que estaba ahí empanado. Que vendrá cuando toque la canción. No sé por qué estoy queriendo montar Epona, porque al agua no se va a querer meter. Por cierto, me falta un agua. ¿Qué ha sido del agua? A ver, problema te... Un momento, un momento. Claro, para eso he tocado la canción del estúpido. Creo que debería salir por aquí arriba, ¿no? Si toco la canción. Te voy a matar a ti porque estás en medio. A ver si... ¡Ajá! Navi, ahí te quería llover. Si toco la canción del espantapajos ahora... ¿Debería aparecer? ¿Aparece? ¡Bien! Eso es lo que quería yo ver. Porque si no, ya me dirás cómo voy para ahí arriba. Muchas gracias, espantapájaro. Podemos volver a pescar. El negocio de este tío lo tiene que ir fatal después... ahora. Después de esto. ¡Buenos días! Siete años después. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!